El problema del despoblamiento y de la falta de oportunidades para hacer correctamente el cultivo de la tierra y alimentarnos como se merece nuestra salud y para conservar la salud del planeta, parte de una injusticia económica básica. El sistema de predominio de lo que es la esfera de la intermediación y la comercialización directa y la globalización del comercio ha provocado que el agricultor y el ganadero reciban por término medio el 7% del precio de venta al público de todos sus productos. El 7%. Como mínimo, para que hubiera el equilibrio, para que la gente no se fuera de sus pueblos y de sus cultivares, eso debería subir al 30 o el 33%. Porque además es de pura justicia. En muchos ámbitos de la producción industrial e intelectual, el escritor recibe un porcentaje sobre lo que el libro vale. Lo que no puede ser es una ínfima y despreciable cantidad como es el 7%. Si subimos al 30 o 33%, las cosas se arreglan de golpe y no harían faltas subvenciones y no habría que hacer estas movilizaciones de tipo protesta política por la situación en que se está viviendo. Pero es que cuando no se cubren gastos, cuando incluso se llega a vender con pérdida, ¿qué economía es esa? Si la economía capitalista se basa precisamente en que hay unos rendimientos crecientes. Es que en la agricultura de la ganadería los rendimientos son decrecientes. Es una contradicción absoluta con relación al propio sistema que impone esa absoluta servidumbre al sector. Los ganaderos y campesinos del país deben ganar entre 3 y 5 veces más de lo que se les da ahora mismo para que haya una elemental justicia económica para ellos. Gracias por ver el video.